Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. Por los que no me conocen, si eres nuevo a este canal, te invito a que te suscribas y seas parte de mi familia. En este video voy a hacer otra vez el video de 50 cosas sobre mí, porque el último que hice fue hace como 3, 4 años y ya muchas cosas han cambiado, muchas cosas no. Así que las tengo aquí anotadas en mi celularcito, por si me ven así agachadita. Así que vamos a comenzar, chicos. Cuando escucho una canción nueva, me aseguro de escucharla como 20 veces hasta que me aprenda la letra. No sé por qué, pero literalmente la voy a escuchar como 20 veces. Mi comida favorita es el arroz y la pasta. Me encanta el frío, prefiero el frío que el calor. Me gusta ponerme muchísimas chamarras encima y sentirme como que abrazada. Saqué mi licencia de manejar a los 23 o a los 24. Creo que fueron los 23. Aunque me equivoqué dos veces, pero aún así me pasaron. Vivo en Seattle, Washington, que es en Estados Unidos. Mucha gente me preguntó dónde vivo. Aquí es donde vivo. Tengo un canal de inglés y otro canal de blogs. Es mucho trabajo lo que hago. Siempre tengo algo que editar, pero soy muy floja. Así que aquí les dejo mis videítos por si les interesa verlos. Yo canto mientras me baño. No me he rasurado en cuatro años. Espérense, espérense. Lo que pasa es que tengo una maquinita que te saca los pelos de raíz. No he usado un rastrillo en mucho tiempo. Y esa maquinita la uso como una vez a la semana. Y me depilo todo. Al principio duele y después de esas cosquillitas y ahorita es como que... Me casé a los 23 años. Llevo tres años casada. Mucha gente me pregunta también esto. So, yeah. Soy súper, súper olvidadiza. Cada vez que estoy platicando con mi esposo o alguien, estoy hablando de algo. Y les juro que en el segundo se me olvida de lo que estaba hablando o de lo que quería decir. Y ya como a los 10 minutos me acuerdo y como que... What? Tengo 26 años. Cumplo el 6 de diciembre. Voy a cumplir 27. Ya casi falta muy poquito para eso. Como medio año, más o menos. Faltan como tres meses. Me gusta tomarme un spa day cada dos semanas. Me gusta hacerme mascarillas, exfoliarme todo el cuerpo. Hago muchas cosas. Ah, mascarillas para el cabello también. Y es súper, súper relajante para mí. Y se lo recomiendo para ustedes. También es aparte que es muy saludable. Me encanta ir de shopping. Yo voy de shopping. De shopping. Voy shopping de menos una vez al mes. Pero no compro necks. Eso me compro como una o dos blusitas. Que un labial. Que yara, yara. Así. Mis tiendas favoritas son Zara. Creo que... ¿Qué otras más me gustan? Hay muchas, muchas que me encantan. Pero la que más voy es a Zara y Sephora. De hecho, esta blusa de Zara la compré hace como un año y medio. Yo creo que me encanta. Cuando iba al cine en México, me encantaba comprar palomitas de caramelo y la salada. Ya ves que te venden las dos juntas. Y me gustaba comerme las dos al mismo tiempo. Lo salado y lo dulce. Buenísimo. Me encanta viajar. Me encanta. Hace dos años que empecé esta nueva aventura en mi vida. Y la verdad que es una experiencia magnífica. Verdad. Si tienen la oportunidad de viajar, chicos. Háganlo. Les va a cambiar la vida. Soy mexicana. Nací en Jalisco. Mucha gente me dice de dónde soy. Soy de Jalisco. 100% mexicana, chicos. Me gusta tener mi casa limpia siempre que la tengo desordenada. Que es muy seguido. No es como que siempre la tengo limpia. Pero es muy seguido que está desordenada y me estreso. Y como que, oh. Y cuando está limpia, como que puedo respirar. Soy de esas personas que le gusta tener la casa limpia. Pero mi esposo no es tan ordenado. Y pues, pues ni modo. Eso pasa cuando te casas. Tienes la casa. No limpia todo el tiempo. No le digan a mi esposo. Me gustaría, me encantaría tener un perrito. Este, sí. De raza. Me gustaría tener uno que es un, como, esos perros japoneses. Les voy a insertar una foto. Ahora no me acuerdo cómo se llaman. Pero son súper bonitos. Son chiquitos. No, muy chiquitos. Son como medianos. Mis músicos favoritos es Carlos Santana. Esto es gracias a mi papá. Desde que tengo memoria, siempre he escuchado a este artista. La guitarra, de que te enamoras. Esas que, oh. Oh, my God. Y también me gusta un pianista que se llama Ludovico Einaudi. Él lo descubrí cuando tenía, creo que 15, 16 años. Fue cuando me enseñó a tocar el piano. Y apareció esta persona y así como que, oh, my God. Me gusta tomarme baños de esos que llenas en la tina y les pones sales y essential oils y todas estas cositas ricas y relajantes. Me gusta hacerlo como una vez al mes. Este, te recomiendan que lo hagas de menos una vez a la semana por 20 minutos. Pero yo lo hago, honestamente, como una vez al mes. Pero es súper relajante. Cada vez que tengo mi día de spa, que ya les mencioné, mis días de spa, me gusta hacer esto. Me encanta, chicos, me encanta ver Netflix. Netflix, la verdad que, wow, cada vez mete nuevos programas o cosas nuevas. Siempre ando viendo cosas nuevas. Pero siempre, a veces siempre veo las mismas. Ahorita estoy viendo otra vez Orange is the New Black. Mis series favoritas que siempre me gustan y que siempre me gusta ver muy seguido es Malcom, el de en medio, y Gossip Girl. Gossip Girl ya van como tres, cuatro veces que la veo. Y Malcom, les juro que ya las vi unas seis vueltas, todo, en inglés y en español. Me encanta verlo en español. Fruta favorita son los mangos, las uvas. Me encanta la fruta más dulce. Yo me puedo cavar media sandía. Estoy hablando de una sandía mediana grande. La corto a la mitad y me como toda una mitad. No sé cómo me cabe tanto, pero le echo un poquito de tajín o de limón. Buenísima, buenísima. Soy una loca, pero me encanta. Cada vez que voy a la tienda me gusta ver o caminar entre los productos de limpieza, como el Windex y el Pinol y esas cosas. No sé por qué, pero huelen tan... Son muy fuertes, son químicos muy fuertes, pero me gusta pensar, imaginarme mi casa. Oh, va a oler a pignos, va a oler a florecitas. Qué rico. Mi emoji favorito es la de los ojitos. No sé por qué, me encanta. Mi esposo y yo tenemos unos... Hacemos unas bromitas ahí por texto y me encantan los ojitos. También me gustan las patitas, pero me gustan más los ojitos. Llevo usando las copas menstruales y llevo como cinco años usándolas. La verdad que me han cambiado la vida. De hecho, voy a hacer un video ahorita después de que haga este. Así que me van a ver con la misma ropa y mismo peinado y todo, hablando sobre la copa menstrual. Mi canción favorita desde siempre, por los siglos de los siglos, es la de Nothing Else Matters de Metallica y la de Dust in the Wind de Kansas. La de Dust in the Wind tenía ocho años y la de Nothing Else Matters me empezó a gustar en la prepa, como en el primer semestre, porque mis amigos tocan las guitarras. Y básicamente ellos me introdujeron con esta canción. Soy súper, súper antojadísima cada vez que se me antoja algo, por ejemplo, la pasta o la nieve o el mango o no sé, alguna comida. Siempre que se me antoja, hasta que no lo coma, y puede pasar uno o dos meses, pero hasta que no lo coma, se me van a quitar las ganas. Cuando me sacaron las... Cuando me sacaron las dos muelas del juicio, las de arriba, todavía tengo las de abajo. Pero cuando me sacaron las de arriba, ya ves que te dicen, no comas nada duro, o come puras sopitas. No, no. Lo que yo hice fue comer tacos esa misma noche. Soy muy, muy chillona cuando veo una abeja. Esto lo mencioné en mi otro 50 cosas sobre mí, pero no me gustan las abejas, les tengo una fobia. De hecho, veo una, se me acerca y empiezo a... Parezco... Doy vergüenza, chicos. Doy tanta vergüenza y a veces me da vergüenza actuar la forma en como lo hago. No lo puedo evitar. Es una fobia y... Me encanta la astronomía. Si me dieran a elegir, estudiaría algo referente a eso. Me encantan los planetas, los satélites, los cometas. No sé, es algo que me llama muchísimo la atención y siempre me han gustado desde que estaba chiquita. El cosmos es muy... El universo es muy interesante. Súper, súper, súper padrísimo. Mi perfume favorito tiene que ser el de Laville. Laville es Belle. Laville es Belle. Laville es Belle. No sé cómo se pronuncia. Creo que así se pronuncia. Pero Laville es bella, básicamente. Y también me gusta la de Halloween. Es un perfume viejo que ya tiene como 10 años. La verdad no me acuerdo cuánto tenga, pero... Pero ese perfume lo regaló una amiga que se llama Vero. Me la regaló en mis 15 y ahí fue donde descubrí el perfume. Y me encanta. Huele riquísimo. Me encantan los perfumes dulces. Nunca en mis 26 años creo que he cambiado un pañal. La verdad no sé cómo lo va a ser cuando tenga hijos, pero nunca he cambiado un pañal. Siempre necesito estar con mi celular. O más bien tenerlo muy, muy cerquita de mí. Porque luego... ¿Dónde está mi celular? Y que tengo que ver mis mensajes. Y que este y que el otro. Me gusta bañarme en las noches. No me gusta en las mañanas porque me da frío. Porque... Sí te despierta, pero para mí eso es tortura. Bañarme en las mañanas. Y me gusta dormir con el cabello mojado. Ya sé que no es bueno, pero me gusta dormir con el cabello mojado. Soy... Me considero una persona perfeccionista en las DIYs, por ejemplo. Cuando me pongo a limpiar mi casa o a veces que me pongo a editar. Algo, algo. Ya. Me gusta que queden bien las cosas. Cuando la gente me conoce, al principio que se ponen a hablar dos, tres palabritas conmigo. Siempre, porque me lo han dicho. Me dicen que... Que pensaban de que era muy... Muy mamona. Muy creída. Muy... No sé. Pero ya después de que me conocen ya como que... Oh, es que yo pensé que eras así, pero eres una persona muy dulce y bla, bla, bla. Y me caías mal o así de... Me considero una persona muy dulce y muy cariñosa. Especialmente la gente que es muy cercana a mí. Al principio soy muy seria cuando conozco a alguien. Soy seria, no sé. Como que me bloqueo. Pero ya después ni me pueden callar. Tiendo a ser muy sarcástica. Este... No lo puedo evitar. Este... Pero a veces no lo hago en mal plan. Sino como que dulcemente. A veces me como las uñas. Ya sé que es un hábito muy asqueroso. Pero no lo hago por ansias ni nada. Lo hago porque me da flojera ir por el corta uñas y cortarme las uñas y limármelas. Simplemente me las corto como a la mitad porque me crecen muy rápido. I know. Gross. Soy super, super creativa desde que era chiquita. Me acuerdo. Les puedo todavía enseñar algunos de los DIYs que hacía. Este... Y me quedaban muy bonitos. Todavía le tengo miedo. A pesar de mis 26 años, todavía le tengo miedo a las alcantarillas. Esto lo mencioné en mi video pasado. A veces me da muchísima pena que me vean bailar. Especialmente si son mis familiares o gente que me conoce. No sé. Como que me da pena. Así libremente. No sé. Pero si estoy en un lugar público donde no me conocen. O si estoy con mi esposo. Antes era más bailadora que ahora. No sé por qué. Pienso tener hijos como de los 30, los 35 años. O los 33 a los 35 para ser más exacta. Pero uno nunca sabe qué puede pasar. Me gustan muchísimo las papas. Se llaman Hot Cheetos. Creo que no las venden en México. No sé si las vendan o no. La verdad no he estado ahí en los últimos tres años. Así que no sé. Pero aquí lo como todo el tiempo. Aun cuando estoy a dieta lo hago muy seguido. Me encanta. Y hay unos que están más picosos. Me encantan. De hecho, tengo los dedos rojos. No sé si los alcanzan a ver porque ayer comí Hot Cheetos. Y por último. Creo que este es el último. No sé. Pero me gusta... Si alguien está cocinando leche a pimienta. Yo siempre le voy a poner de menos dos veces más de pimienta. Porque me gustan mucho las especies. Me gusta mucho la comida hindú. Porque tiene mucha especie. Especies. Mi amor por la pimienta empezó porque cuando comía tacos en México. Me comí unos cuatro tacotes de un taquero que se llama Don Robert. De hecho, muchos de mis amigos lo conocen. Y los mejores tacos de mi vida que he probado. Y que siempre van a ser mis favoritos. Y agarraba medios. Si no es que un aguacate. Y me los comía con mis tacos. Y lo llenaba, llenaba, llenaba de pimienta a morir. Casi toda una capa de pimienta. Hasta mi suegra y mis amigos me han dicho. Es como que... ¡Wow! ¡Ay, tranquila! Ya no le eches tanta. Pero... Y bueno. Ya saben 50 cosas más sobre mí. Ahora les toca a ustedes comentar. De menos denme cinco cositas que yo no sepa de ustedes. Me encantaría conocerlos un poquito más. Así que escriban sus comentarios allá abajo. Quisiera enviar saluditos. Este, no lo he hecho mucho tiempo. Pero... A ver. Primeramente quiero enviar un saludo. No me lo pidió. Pero es mi prima Mariana. Apenas descubrió mi canal. No sé por qué. Si ya llevo cuatro años. Prima, te quiero muchísimo. Este... Ella es una doctora. Y ella me va a cuidar cuando esté enfermita. Quisiera enviar también saludos a... Hania Naomi. William González. Kimberly Barraza. Y otra vez a mi amigo Fer. Que siempre me pide que le envíe saludos. Es un amigo de la prepa. ¡Hola! Chicos, recuerden que si quieren saludos. Solamente comentenme aquí abajito. Yo con mucho gusto les envío saludos en mi próximo video. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Chau.